A bañarlo de pura che esta noche, dice Yo creo que la novia si le trajo otro traje, ¿verdad? Porque va a acabar Hasta parece que está nevando A bañarlo de pura che esta noche, dice Y salen las rutas volando los calcetines Y salen las rutas volando los calcetines Ahí ya se entrega a la novia de su marido Todo mayoral Ándale güeyes, o si se la van a entregar después Pero viene un poco de una chota amanecido Va que sí ¡Viva! ¡Gracias!